¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo anda todo por allá? Todo bien, acá estamos encuarentenados como en todo el país, pero haciendo este tipo de cosas como para acercarnos, como hablaba con la gente recién, un poco con los músicos, las personas, que a veces tenemos a un poco más de un metro del piso porque esa es su profesión y es lo que nos gusta ver, así que agradecidos de que seas el primer invitado y que hayas aceptado esta invitación. Siempre es un gusto hacerle una nota con vos, sabés todo lo que los aprecio a vos y al programa, así que bueno, ni que hablar de Córdoba, así que cuando apenas me llamaste no lo dudé y aparte me viene bien para despejar un poco de que estoy igual que vos, yo vivo solo, así que un poquito charlar me viene bien. Buenísimo Topo, ¿Dónde te agarró la cuarentena? Hay mucha gente que ni siquiera quedó en su casa. ¿Vos cómo fue tu situación? No, mira, nosotros justo habíamos empezado la gira por acá, por Buenos Aires, y me agarró acá en mi casa. Recuerdo que el presidente le había dicho un viernes, creo que empezaba la cuarentena, y nosotros ya el miércoles, ya acá en Buenos Aires, el lunes, antes del presidente de la noticia de la cuarentena, ya casi hablaba de que se iban a suspender los recitales, o donde había más de 200 personas ya se iba a clausurar, así que dijimos, bueno, me parece que nos va a tocar. Y yo ya el miércoles anterior al viernes ese ya me empecé a guardar. Y ya no, ya empezó la cuarentena, y bueno, hasta acá estamos. Me imagino lo difícil que es para músicos como vos, que están acostumbrados a girar durante todo el año, ir a diferentes puntos del país. Bueno, a Orcas le ha tocado viajar al exterior últimamente también, también por trabajo, presentando este último trabajo discográfico. Me imagino que se debe hacer difícil este tipo de distancia para el músico y para la gente que trabaja con los músicos, ¿no? Sí, es muy difícil, claro, es muy difícil, porque imagínate, para mí personalmente, las primeras semanas fueron bastante duras, porque como te comenté antes, yo vivo solo, y con la banda estamos constantemente de gira. O sea, nosotros nos vamos de nuestras casas, nos vamos un jueves o un viernes, y volvemos un lunes o un martes, lo cual estamos dos o tres días acá en cada casa, cada uno en su casa, y después volvemos a la gira. Vivo rodeado de la banda constantemente, o sea, que estoy nada más que dos o tres días solo, y sí, se complica. Aparte, como dijiste vos recién, somos una banda que viaja mucho, y sí, extrañar un montón, ¿viste? Se hace complicado, pero bueno, ya llevamos un montón de días, y ya medio que me acostumbré, aunque a veces pierdo el horario, la noción del horario o del día, ¿viste? Pero son ciclos. Tengo semanas que me acuesto de retarde, y tengo semanas que me despierto a las siete de la mañana todos los días. ¿Viste? Esas cosas rarísimas. Claro. Sí, sí, la gente todavía le cuesta acostumbrarse a esto, de que lamentablemente no es algo normal, y tenemos que atravesarlo de la mejor manera. La gente que nos gusta ir a cubrir recitales o ver shows, acostumbrarnos al streaming, ver cosas por internet, eso también creo que este alejamiento, este distanciamiento, nos acerca un poco más a los nuestros, ¿no? Sí, totalmente. Y a reencontrarse también con uno mismo, descubrir cosas de mi casa casi años que no hacía, subir al tanque de agua y limpiarlo, ¿viste? Cosas que, qué sé yo, que jamás me imaginé que iba a ser el aburrimiento, y remontrarme también con familiares, como dijiste vos, de hacer mucho que no hablar, y ahora con esto de las redes sociales podés comentarnos, y esas cosas, ¿viste? Pero estamos lejos, o sea, te va a acercar un poco, ¿viste? También. Sí, sí, totalmente. ¿Cómo te llevas con la tecnología, Topo? Al menos sabemos que sos bastante activo con Instagram y esas cosas, pero con la tecnología en general, ¿cómo te llevas? Me encanta. Me gusta mucho. Apenas empezaron las primeras computadoras, y esas cosas ya me las compraba, ya las tenía. Me gusta mucho la tecnología. Sí, sí, le doy bastante. Todo lo que es tecnología, PlayStation, PC, todas esas cosas, soy bastante adictivo. Jugar en la tablet, jugar en el iPhone, ¿viste? Sí, sí, me gusta bastante. Chumeo en las redes sociales un poco. Ahí se pierde un poco el tiempo, pasa el tiempo más rápido, y a veces la cabeza carbura menos, así. Totalmente, totalmente. ¿Has usado este tiempo libre, entre comillas, para componer, o decidiste, más que nada, disfrutar del tiempo libre, que no es mucho el que tienen ustedes, los músicos? Bueno, mirá, ahora es un gran momento para los artistas, para los músicos, para los escritores, para los pintores, para los artistas plásticos. Creo que nunca en mi vida toqué tanto, o sea, ni en la adolescencia toqué tanto, como estos dos meses que estoy encerrado. Justamente, ayer me trajeron todos los instrumentos, nunca tuve todos los equipos en mi casa, o sea, nunca, desde que empecé a tocar, jamás, tuve todas las cosas en mi casa, porque siempre o estábamos viajando, o estábamos de gira, lo cual, tengo muchos bajos, y los voy turnando en vivo algunos que otros, y ahora nos encontramos todos en mi casa, los equipos, los bajos, por un lado, es una alegría porque los tengo todos juntos los bajos acá, que nunca los había tenido, y por otro, es una tristeza porque no podemos trabajar, ¿viste? Pero, estamos componiendo un montón, calculo que todos los músicos deben estar componiéndolos, los actores en él me están ensayando, en sus casas, los que escriben obras de texto me están escribiendo, porque el artista, el artista siempre se nutre mucho de, de lo triste, ¿viste? De, de lo que a uno más le duele, donde aflora ahí la, la musa, donde le cae a uno, ¿no? La parte artística fuerte, calculo que, que cuando termine esto va a haber muchos discos en la calle, y obras de arte, y pintura, y esas cosas, ¿no? Seguramente, hay que sacar algo positivo de, de esto, calculo yo. Estamos, en el año, donde Orcas va a estar cumpliendo 30, su 30 aniversario, eh, recién hablaba con la gente antes de, de que te conectes, que vos sos el miembro más longevo de la banda, que, que ha estado más tiempo en este, en este grupo, eh, de hecho, desde el primer disco, si bien vos no lo grabaste, eh, fue quien presentó, todo el primer disco de Orcas, eh, ¿cómo ves esta situación de la banda hoy, 30 años después? Eh, ya sin Osvaldo, eh, con una formación diferente a la que vos entraste, eh, ¿cómo, cómo estás disfrutando de, de la esencia que aún permanece en Orcas 30 años después? Mirá, Claudio, nunca me imaginé que íbamos a durar tantos años, la banda en Argentina dura muy poco, este, es increíble, no, nunca me imaginé tantos años de, de, en la música, ¿no? Este, pasó mucho tiempo, los, 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 los tiempos no fueron los mismos, las cosas fueron cambiando, la tecnología hizo cosas hermosas con la música, donde cual muchos músicos podemos sacar ventaja, tiene sus desventajas también, este, pero no, y nos encuentro en un gran momento, nosotros estamos muy unidos, muy unidos espiritualmente, sentimentalmente, la entrada de Mariano que hace ya como cuatro años que está, este, Mariano Elías Martín que es el baterista, ¿no? que grabó el último disco gritando verdades, nos hizo volver otra vez como a, a reencontrar entre nosotros, este, imaginate que una banda de 30 años es complicado, ¿viste? Nosotros, eh, al ser, nosotros no somos cinco, nada más, la banda somos 16 personas que giran por todo el país, donde el cual, este, a veces es muy difícil tomar una decisión porque somos muchos, calculá que en un matrimonio de un hombre y una mujer es difícil tomar decisiones y se separan, a mí me costó dos matrimonios, ¿verdad? imagínate, controlando seis personas que uno quiere comer pizza, que uno quiere empanada, que uno quiere guisa, son boludeces, ¿viste? Y cuando la banda hay muchos intereses, se complica, este, pero por suerte, Orca, más que eso, es como una familia que a veces nos peleamos como cualquiera y se van músicos y vuelven y pasan cosas como cualquier familia, este, pero nos encuentran en un momento, en un gran momento entre nosotros, lástima esto de la pandemia, ¿no? Pero nos encuentran en un gran momento bien unidos, tranquilos, con proyectos nuevos como siempre, ¿viste? Siempre estamos de generar cosas, así que de esto seguramente sacaremos algo nuevo. Seguramente que sí. Me acabas de decir que Orcas te costó dos matrimonios, pero si tuvieras que volver a elegir, ¿te quedarías con Orcas nuevamente? Sí, sí, y sí. El día que me muera y me debe bien alto y hay una reencarnación y tengo que volver acá a la tierra a cumplir alguna función y volvería a tocar el vasco, sin dudarlo y sería músico otra vez y tratar de no cometer los mismos errores que antes. Lamentablemente en la música pagás con el corazón, ¿viste? Tendré gente que me quiere y que acá a la provincia que voy me den un beso, un abrazo y me encanta eso porque es lo que me hace seguir tocando, pero todo lo que pagué en Orcas lo pagás con el corazón por algo. Estoy solo de hace tantos años y es muy difícil vivir con un músico, ¿sabes? O sea, no estoy hablando de mujeres, sino de la vida, ¿viste? La noche tiene mucha tentación y no es lo mismo que tener una agencia de remises donde manejás a los chicos que manejan los autos y todo. Acá es muy complicado y hay un negocio de por medio a la noche donde mucha gente no es honesta y... pero bueno, nada, me encanta igual. Volvería otra vez como dijiste antes. Me imagino que con 30 años uno se curte tropezándose, sacudiéndose las rodillas y siguiendo para adelante, digamos, porque es la única manera, es la única manera de aprender, creo, en este negocio. Sí, no te queda otra parte, yo soy de la vieja escuela donde antes cobraban todos menos el músico, cobraban el iluminador, el sonidista, el fletero, el bolichero, el del bar, cobraban todo, cobraban el de la entrada, el que nunca cobraba era el músico, ¿viste? Así que sí, estamos armados a los palazos y a los botellazos y a los golpes, ¿viste? Recién me comentabas de Mariano Alías Martín, que fue el último en ingresar a la banda, en alguna entrevista hablando con Walter le comentaba un poco, le preguntaba, mejor dicho, cómo vivía él el ingreso de músicos como Castor y Mariano, que son la sangre nueva, si se quiere, del metal argentino, ¿cómo lo vivís vos siendo el miembro más antiguo de Orcas? Sí, me encanta, me encanta porque los pibes de Orcas se tocan todos, se tocan todos, son muchos súper profesionales, más allá de estar recontra súper equipados, Mariano Alías tiene siete baterías en la casa y dos baterías acústicas, imagínate que tiene nueve baterías en el departamento donde vive con la nena, o sea, somos unos enfermos, yo tengo siete bajos, Lucas tiene como ocho o nueve guitarras, más las acústicas, los amplificadores, todas esas cosas, ¿no? Y aparte la potencia que tienen los chicos nuevos cuando empiezan a tocar y las ganas que tienen, me hacen acordar a mí cuando entré a ver Catorce de la Vez que la banda estaba formada con un disco y ese mismo empuje que tiene Lucas ahora y Mariano, Lucas no para de hacer canciones, cada vez que lo llamo tiene una canción nueva, ¿viste? Y yo tardo una semana en hacer una y el día de los días tiene una nueva, ¿viste? Pasa eso también, ¿viste? Tiene eso, aparte yo ya con tantos años en la banda y tanto que compuse ya como que me relajé un poco en la parte compositiva, ya me encargo más que nada que la banda funcione, no la parte artística del negocio, sino mi función es que la banda esté bien, los 16 personas que nos llevemos bien, después la banda la maneja Flavia, pero ahora la composición pasa mucho por Lucas, los últimos discos está pasando más por él, me relajé en eso, me dedico a otra cosa y estoy muy tranquilo con las de Lucas porque realmente como te dije antes es un virtuoso de la guitarra y de componer y bueno, hace que me quede muy tranquilo en la parte compositiva, puedo opinar sobre algo, obviamente, digo si me gusta o no me gusta, pero, y con Mariano también, Mariano también da su parte, en el último disco gritando verdades hay todo lo que es la batería, son todas cosas arreglas de él, o sea, pero estoy muy contento y a veces los cambios son buenos si necesarios, a veces le podés pijear, Dorca ha pijado muchos años en músicos, no ha pijado sino que no le ha gustado la banda, se han ido, qué sé yo, cosas que pasan en una banda, ¿no? Por suerte Lucas está hace rato, hace como siete años que está, y Mariano se lleva como cuatro, por ahora viene funcionando todo bien. Yo recuerdo de Lucas Castor que era asistente de guitarra de Orcas antes de ser guitarrista. Totalmente, mira, Lucas era asistente que yo no le daba ni bola porque era asistente cuando le daba ni bola. Estaba siempre ahí con Sebastián y yo nunca me había fijado si tocaba la guitarra o no. De eso se fijaba Sebastián y el día que hubo que elegir un guitarrista Sebastián me lo dudó, tiró el nombre de Lucas y directamente quedó. Aparte, recuerdo que una vez estábamos de gira, no me acuerdo por qué provincia y ahí íbamos a tocar en un autoencuentro y nos llevaron antes al mediodía como era como un pub donde había un escenario con una guitarra y una batería. Y se subió a tocar la batería Walter Mesa Roberto Posegu agarró el bajo que era un next manager que teníamos nosotros y Lucas agarró la guitarra y se puso a tocar y yo estaba de espalda y de pronto me doy vuelta porque estaba tocando un blues y a mí me gustan mucho los guitarristas que tocan blues para que toquen heavy metal ¿viste? Tiene como ese sentimiento que muchos heavy metal me lo tienen ¿viste? Que tocan muy rápido muy acelerado ¿qué sé yo? Son un gusto mío a mí me gusta que guitarristas de heavy metal toquen blues ni mucho y bueno y me doy vuelta y era Lucas el que estaba tocando ¿viste? Y dije no puede ser y bueno nada y eso me encantó y también algo lo que me dijo una vez Lucas una noche que estaríamos en el micro de gira en el medio la ruta una noche me dijo que me agradecía de que no del hecho que lo haya contratado para tocar en orca sino que yo podía haber elegido a un músico ya consagrado en la guitarra no buscar a un chico joven ¿no? que no conocido podía haber puesto ¿qué sé yo? no sé a Miguel Roldán ¿qué sé yo? por decirte algo no sé ¿se entiende lo que quiero decir? podía haber puesto no sé a un caneta de Serpentor no sé y quedó él o sea y me dijo eso y nunca lo había pensado nunca lo miré de ese lado ¿fijaste hasta dónde le llegó el cerebro a él? no sé pero me encantó lo que me dijo me imagino que esta esta sangre nueva también está nutrida de nuevos sonidos ustedes ya vienen con Seba con Walter vos desde hace muchos años dentro de orcas pisando muchos escenarios supongo también que esa energía o como quien dice leche salir a tocar salir a la cancha es lo que lo que nutre estas nuevas composiciones de orcas que le ha dado un sonido increíble que se puede ver acá en el gritando garda que lo tengo acá de hecho con un sonido que que la verdad es súper renovado pero que vuelve a esa esencia del metal de los primeros discos de orcas también si bueno la idea era un poco eso viste del sonido de ver un poco al sonido bueno lo que te decía antes ahora lo bueno que tiene todo esto de la tecnología que los discos si lo grabás lo que pasa es que ahora se está grabando mucho por el tema de los puestos las bandas las bandas graban la batería en un estudio las guitarras en otro estudio las voces en otro estudio y el disco pierde como una contextura nosotros lo seguimos grabando como la vieja escuela lo empezamos donde lo terminamos viste o sea y eso es mucho dinero no importa pero el resultado definitivo es genial es lo que me estás diciendo vos Claudio o sea de lo que suena viste y el disco fue grabado donde grabamos siempre los últimos 8 o 9 discos que es en el estudio del pie de Alejandro Lerner el técnico fue Mario Altamirano que fue el que grabó los últimos dos discos de Osvaldo que fue El Vence y El Eterno también grabó el Gritando Verdades grabó Gritando Verdades Mario Altamirano y el anterior que es Por Tu Honor y fíjate con esos dos discos fuimos tomados a los premios Gardel viste o sea por el sonido y por las composiciones donde había como 100 discos para competir y salimos tornados bueno ahí te das cuenta un poco de la composición de Lucas ves Claudio o sea los dos últimos discos que compuso me llevó los premios Gardel este y está buenísimo lo de ahora hay que saber hay que saber usarlo viste hay que saber usarlo que está buena la tecnología de ahora bueno hizo que que el disco suena así este disco lo masterizamos en en Europa creo que en Suiza no recuerdo bien ahora y el Portuano lo masterizamos en San Francisco es buenísimo como como esto de la tecnología también acorta esas distancias que antes ni se hubiese ocurrido o había que poner un sobre mandar un cassette para que alguien te escuchara y hoy en día se acorta muchísimo las distancias eso calculo también que fue lo que llevó a Orcas después de de 30 años o casi 30 años pisar escenarios en Estados Unidos tanto chicos como grandes compartir giras con Rata Blanca allá también me imagino que eso también hay que agradecerle bastante la tecnología más allá de lo que suena a Orcas claramente si bueno eso ya lo que tiene de bueno está la tecnología esa clase que conmigo recién que podamos recorrer el mundo hemos tocado en España cuando no estaba la tecnología y hemos tocado en México toda una gira por México con Barón Rojo hicimos como 10-11 shows por todo México donde no existía la tecnología lo bueno que tiene ahora es de eso creo que llegamos a Estados Unidos en otro video que en Estados Unidos está lleno de mucha gente latina mucho de ecuatoriano venezolano argentino uruguayo paraguayo puertorriqueño lo cual la mayoría de los discos nosotros como siempre fuimos de alguna compañía multinacional como fue Sony todos los discos de nosotros están editados en toda Latinoamérica y flasheás cuando estás tocando en Nueva York y de pronto vienen los pibes con los discos míos o sea en Nueva York viste que son los muchachos son venezolanos colombianos que escuchan los discos en Nueva York y que nosotros no hemos tenido giras en algún momento por su país y nos veían en Estados Unidos ahora cuando íbamos eso es lo que tiene de bueno la tecnología ¿no? Claro totalmente acá estoy viendo un par de mensajes Topo por acá Roberto dice grande Topo mucha gente que se está conectando grande Topo cariño grande a pura música la pura vida por aquí uno de las personas que está conectada pedí que cuentes alguna anécdota del último tiempo junto a Osvaldo ya que recién lo mencionaste pedí alguna anécdota si tenés como para ya me hubiera acordado cuando me preguntan así no sé ya me acordaré por ahí en el transcurso de la nota me acuerdo alguno y te digo me imagino que son muchos los momentos no hace un rato estaba reviviendo aquel concierto del 98 de Pantera donde Orcas recién se bajaba de tocar y una una hermosa notera de Match Music lo agarra a Walter Mesa y a Osvaldo recién bajados del escenario diciéndole que había entrevistado hace minutos a Pantera y que había dicho que le gustaba Orcas y Animal nada más que y nada menos que los hermanos sí hermoso recuerdo recuerdo ese show aparte ese show fue al frente de mi casa yo ese día vine de la casa yo vivía con Osvaldo y pasé por la casa de mi vieja saludable y la mañana primera vez me voy acá al frente a tocar tocábamos con Pantera recuerdo estar tocando y mirá por un costado y el baterista vio todo el show de nosotros ahí agazapado de costadito para que no lo vea la gente obviamente se comió todo el show de nosotros un grande y después tuve la tristeza de cuando estuve este año el año pasado en Dallas en Texas fui al cementerio a verlos están los dos un garrón un garrón me contaban los chicos de ahí que cada vez que se cumple el aniversario van todos así ahí al cementerio a escaviar y a tomar unos tragos no, muy fuerte muy fuerte algo que era habitué de los hermanos a vos, ¿no? algo que era habitué de los hermanos digo bueno, ahí bueno los cementerios ahí son como más privados está todo muy limpio muy ordenado pero había unas otras botellitas tiraditas por ahí petaquitas que alguna para salir y la dejaron que bueno ¿cómo fue esa experiencia ahí en el Rainbow en esos lugares típicos y emblemáticos para todo amante del hard rock y la música pesada también teniéndolo a Lemi esa escultura ahí tocar en ese en ese lugar ¿cómo fue esa experiencia es como Claudio es lo máximo de lo máximo de lo máximo no hay un lugar más hermoso para ir a tomar un trago y tocar que el Render o sea o el Whiskey Abogó ¿viste? el Trobador este nada hay un montón de recuerdos y de fotos calcula que estuvimos en el Camarín antes de tocar donde estaba Leopseppel y los Beatles y Motley Crue toca pasar un millón de bandas por ahí no tenés ni idea Claudio es como el cemento de acá ¿viste? el Camarín pasaron millones de bandas ahí o estar comiendo una pizza donde estaban qué sé yo los Death Leopard o en algún momento los Metallica no, no tiene la energía del lugar es increíble y aunque parezca mentira el escenario es muy chiquitito es muy creo que Acabarcas ha tocado un escenario así en sus comienzos eso lo lindo que tiene eso que tocas para es como tocar bien tus comienzos o sea tocas con amplificadores chiquititos no sé cómo explicarte como peor que cuando vuelves a empezar pero hay una energía y un clima ahí adentro que se genera que que es increíble se mezcla un montón de público no te imaginas que va gente de todo el mundo ahí viste músicos actores no, no muy muy grosso lo mismo que el que Whisker de Go que está ahí en otra cuadra donde también ahí no pudimos tocar porque no teníamos tiempo ya estaba todo completo a la grilla este y también tiene esa misma onda donde ahí tocó Van Halen qué sé yo la cantidad de bandas viste no, no realmente más que más que para Orcas tocar ahí un gustito que nos dimos nosotros como como músicos de toda la vida ¿no? nunca nunca he pensado por eso amantes de la música ¿cómo? como amantes de la música digo porque no es como tocar en un lugar grande es un lugar chiquito donde tocas donde el lugar es grande pero donde tocas Claudio te pueden ver como mucho 20 personas porque es chiquito el lugar para verte pero se genera un caldo alucinante ¿viste? y recuerdo el último show que hicimos el último no, el primero ya veníamos de gira por Estados Unidos y salió la publicidad que tocábamos en el Rumble y se le llenó se le llenó de latinos ¿y qué pasó? apenas empezamos a tocar ¿qué hicieron? me hicieron Pogo y saltó el dueño del lugar y dijo no, no Pogo no, no ¿cómo que Pogo no? te había llegado Orcas armó un quilombo bárbaro y hicimos Pogo que dice no, acá no hacen Pogo después dejó el dueño acá no hacen Pogo de que tocaran St. Rose de los 90 o sea tenían miedo les dio miedo de que se descontroló el lugar ¿ok? fue genial y llegó Orcas se descontroló claro me imagino que esos esos registros más allá de lo que uno pueda filmar y todo lo que nos brinda la tecnología hoy pasa por la foto mental ¿no? la foto esa que te queda en la cabeza de lo que vivís más allá de lo que puedas mostrar después en fotos o en videos totalmente como te decía antes en nuestra gira por España que debe haber uno o dos registros alguna que otra foto pero me quedó me quedó guardado en el corazón Claudio ¿entendés? me quedó guardado nunca me imaginé tampoco que la música saliendo de una sala chiquitita acá en Buenos Aires reporteños encontrarme en una gira por Barcelona por Madrid Villa Robledo es impensado a veces ¿viste? lo que hace la música es generosa ¿no? claro volviendo un poco a los músicos con los que compartieron escenario hablábamos recién de Pantera tocaron también con Metallica en ese regreso caótico de la banda al país después últimamente bueno en septiembre del año pasado fue la última me parece con Slayer ¿cómo vivís ese tipo de conciertos donde estás compartiendo el mismo lugar físico que quizás los que escuchás vos digamos desde un vinil o desde un cassette antes de empezar a tocar el bajo o arrancando digamos con la carrera otra increíble imaginate que como cualquier chico como vos o cualquier adolescente yo tenía mi pieza en la casa de mis viejos lleno de los pósters de Iron Maiden y terminé tocando con Iron Maiden dos o tres veces no recuerdo dos veces segura toqué con Iron Maiden de la cual en la primera no nos trataron bien no dejaban poner las cosas arriba no dejaban poner los amplificadores unos arriba de los otros y son situaciones y después cuando al otro año tocamos con ellos nos dejaban usar todo casi creo que manejo yo a Lady Robótico casi que lo manejo yo ¿viste? o sea podemos usar todo con Metallica tocamos tres veces y la primera fue un caos total allá por el 93 cuando no existían las cosas imagínate que nosotros fuimos en una Dodge que es una camioneta 350 fuimos los músicos con los promos y atrás con los equipos y Metallica había llevado nueve trailers nueve camiones trailers dos aviones y son situaciones y son situaciones lindas y una las va disfrutando con los años aprendí a disfrutarlo mucho más después cuando tocamos con Black Sabbath y Megadeth en el Estadio Único de La Plata fue un disfrute creo que como nunca disfruté tanto la música este lo mismo que como dijiste vos recién acá con Slayer en la despedida en el Luna Park con Slayer fue increíble este ya habíamos tocado con Megadeth dos veces en el Luna Park creo que en el 2007 no recuerdo ahora se me confunden la fecha Claudio pues son tantas este y también la única vez que toqué me sentí muy mal que fue la banda estuvo muy bien sonó muy bien estuvo muy buena pero jamás me sentí tan chiquito en mi vida fue cuando tocamos la primera vez con Slayer en obras me aplastaron Claudio creo que me fui a mi casa llorando jamás imaginé que me iba a doler tanto la música me aplastó fue algo fue fue el demonio mismo te juro que ya cuando llegué al lugar en el aire en el aire en el ambiente no sé cómo explicarlo había como un clima denso era alucinante o sea tal vez Slayer viste me aplastaron me aplastaron y la segunda vez que tocamos acá en el Luna Park fue hermoso fue compartir con ellos ahí el sonido fue una fiesta uno de esos lugares cuando tocas con con ese estilo de bandas uno aprende mucho aprende mucho de los prolijos que son cómo se manejan cómo trabajan uno tiene el tiempo a veces si te dejan de poder ver las condiciones de los equipos qué cosas usan eso está muy bien está muy bueno ese concierto de Slayer lo que me sorprendió yo había ido estuve presente ahí fue el aguante y el apoyo de la gente desde temprano para Conorcas si bien quizás el 80% pagó la entrada el 90% pagó la entrada para ver esa despedida que uno tengan en cuenta a una banda nacional con tantos años o por más de que haya sido una banda nueva o Orcas que ya cuenta con 30 años que se los haya tratado con ese respeto el público el pogo que se armó la cantidad de gente con la que la plaza para la que tocaron me parece me pareció alucinante realmente y el concierto ese que recordás vos de Black Sabbath en La Plata junto a Megadeth se lo he dicho varias veces a Lucas para mí fue uno de los mejores conciertos de Orcas en vivo bueno con referente a lo de a lo de Metallic perdón a lo de Slayer perdón lo de Black Sabbath y ahí fue fue como una fue como una vuelta a través este de cambio de sonido de todo lo que decís de ese show fue grandioso porque después de ese show como que hubo un cambio en el audio de la banda ya veníamos sonando potente pero hubo como un click no sé cómo explicarlo fue ya estábamos con el disco Puerto Honor ya estaba la ventana de Luca y cambia el audio cuando entra un músico nuevo como hablamos al principio de la nota empieza a cambiar todo y la otra pregunta ¿cuál era el Claudio? no me acuerdo me hiciste me hiciste otra que no recuerdo y después con Slayer digo la cantidad de gente que ingresó temprano a verlos ustedes digamos la casa para la que eso nos pasó de la primera vez que tocamos con Metallica cuando tocamos con Metallica ya en el 93 la gente estuvo de 10 no paraba de gritar o sea siempre creo que a todas las bandas les pasa eso a argentinas cuando abren por lo menos hablo del heavy metal yo las veces he querido ver conciertos de heavy metal aliar de una banda argentina siempre la han tratado muy bien no tengo registro donde la hayan puteado o la hayan tirado algo no tengo registro por suerte a nosotros siempre nos fue bien en el show internacional hemos tocado con Motos que conozco cuatro veces también hemos tocado con bandas de otro estilo como Stratovarius Angra Antrax que se yo Motley Crew y nunca siempre estuvo todo bien con nosotros y lo mismo creo que les pasa a las bandas argentinas cuando abren para el grupo de afuera Topo ya hablamos de las bandas consagradas por las que pasaron particularmente sos de escuchar música nueva nuevos valores digamos del metal o sos más bien clásico escucho escucho de todo yo paso por pop rock heavy metal black paso por todo depende del día mi sentimiento pero escucho escucho sé que salió el nuevo de to singing gay sé que salió el nuevo de testament salió el nuevo de weplash salió el nuevo y los voy a escuchar muy nuevo de de bigimut este si escucho 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 para ir no me pongo todo el día escucharlo pero le hago un picadito los escucho a ver que están haciendo en que andan si si soy de escuchar de escuchar mucha música y nacional también escucho música nacional heavy nacional también escucho como ves la escena del metal nacional post leyendas digamos leyendas vivientes como sonorcas como Ricardo por un lado sacando la escena que ya conocemos que tiene su gente hay un montón de bandas de esta nueva cultura pesada que está emergiendo como como ves esa escena vos desde otro punto de vista digamos desde un músico ya con una banda consagrada las bandas argentinas están muy bien a mi me gusta mucho Indios me gusta mucho Against me gusta Tórax me gusta Granada lamentablemente el rock que me está pasando con un momento bastante duro que nunca nunca lo vi en mi vida con esto del trap y de la música nueva de la voz y todo esto que es un músico solo que está vivo del escenario donde los músicos que están no están no hay no hay músico físico baterista bajista solamente hay un atras que dispara sonidos donde después se perdió al músico o sea el bajista el guitarrista el batero y eso hace que el rock se cayó los chicos nuevos de ahora escuchan todo eso con los celulares están poniendo con el celular a la mano y les llega toda esta información que pasa por el lado de nosotros que somos mayores que no nos damos cuenta pero eso existe y es real por algo toda esta gente tiene 2, 3 millones de seguidores en todas sus redes sociales y llena el lugar y yo sé en Córdoba tocamos en Joaquín y estaba los y estaba lleno parece que tocaban los Rolling Stones ¿viste? este pero bueno son cosas que tienen y calculo que el rock como siempre el rock es como es revolución y es rebeldía y en un momento va a volver y va a volver como siempre va a volver más fuerte esto es un ciclo la música tiene ciclos donde un día está acá otro día está más abajo otro día está más arriba ahora el rock jamás lo vi tan abajo tan caído acá en Buenos Aires donde las bandas que más llenan son las bandas tipo Rollinga tipo Viejas Locas tipo Los Piojos y hace rato que esas bandas no hacen show y ahí tenés que ponerte a pensar ¿qué pasa? que no hacen show las bandas más grandes que llenan estadio la 25 la renga qué sé yo ¿viste? y porque el rock no está pasando por un gran momento pero solo cuestión de tiempo nada más creo que en todos estos años hemos visto pasar un montón de modas y creo que esta música trap que ha llegado ahora es pasajera el trap está en Estados Unidos hace más de 15 años a lo que ha llegado a nosotros recién ahora pero me parece que la fusión del trap y el rap estadounidense no es la misma que la moda que se impone acá del tatuaje en la cara de de flasher tener un un arma en la cintura cuando cuando como dice la canción esa de carajo y ese chico aún no debutó me imagino que en estos en estos años has visto pasar muchas de esas modas pero el metal el rock siempre terminó resurgiendo nuevamente el argentino no se hace los rolingas existen únicamente que en Argentina Claudio no hay un rolinga yo tuve la suerte de recorrer el mundo Estados Unidos toda Latinoamérica Europa y no hay un rolinga nunca ese es un invento argentino claro que si te vuelves de dar una cara y el trap de acá que no es como el de afuera esas son cosas argentinas el heavy metal sigue estando desde que está y se quedó para siempre o sea puede cambiar un poco la moda la ropa un poco pero sigue siendo heavy metal o sea en sí es lo mismo puede cambiar que antes era pelo largo ahora podés tener el pelo corto ahora no hace rato o qué sé yo los tatuajes también los chupines o no chupines un pantano un cargo pero sigue estando dentro del heavy metal claro creo yo que también el metal ha avanzado mucho en cuanto en cuanto a esos estereotipos digamos antes si no tenías el pelo largo y no tenías la cadena en la cintura capaz que eras un careta hoy en día no pasa por ahí el sentir digamos del metal creo que la cabeza del metalero tipo evolucionó con el correr de los años también evolucionó bastante y otra cosa que tiene también que siempre está pasando que cuando vos tenés 17 16 18 20 años que importa solamente porque a mí me pasó que la música la voy a escuchar pero lo demás es todo una mierda porque yo lo hice también o sea escuchaba nada más que es metal y me traías un disco de heavy metal sacame esta mierda ahora está o sea yo escucho trans metal no qué es el ejemplo decirte no sé saxon no sacame saxon a mí no me gusta pero saxon no es una porquería yo ahora tengo todos los discos de saxon tiene que pasar el tiempo para que entiendas de qué se trata uno no te puede yo no te puedo explicar a vos a los 18 años no toques la electricidad que te vas a quedar esperado por eso los viejos siempre los papás tienen razón que uno no le da bola y a la larga el viejo tenía razón la puta madre y con la música también pasa lo mismo a un chico de 18 años por más que le digan esto es bueno y si no le gusta no le va a gustar le va a gustar cuando tenga 40 años y se va a dar cuenta yo ahora corto como un disco de Charlie García pero cuando tenía ese 8 años iba a ir a la casa o sea uno tiene la vida que enseña la vida totalmente totalmente topo saliendo un poquito de la música acaban de lanzar su cerveza 30 años algo que creo que impuso Orcas en el país como banda de metal lanzando su cerveza principalmente y después se largaron varios músicos más pero Orcas largó junto gritando verdad es esa cerveza roja que me voló la cabeza y bueno ahora está la de 30 años bueno esas son cosas como te decía antes nosotros somos una banda aparte que nos gusta generar cosas nos gustan los desafíos así como lo hicimos con los acústicos con la cerveza el condosor Cafés nos pintó ahora lo de la cerveza que hicimos la roja que me encantó la de Tarno no me gustó no sé si habrá gustado si la habéis probado mucho no me gustó yo sí ahora estamos con la de 30 años que todavía no la probé me agarró con la cuarentena sí pero estamos muy contentos de esas iniciativas esas son cosas de Walter que Walter es una máquina de generar cosas constantemente Walter agarra un saco un lápiz un papel y empieza a anotar todo lo que hay que hacer se puede confundir o no porque él vive generando generando ideas y genera y genera y genera y bueno salió lo de la cerveza la gente de Portland que es la empresa que la fabrica le gustó la idea y bueno aquí estamos ya llevamos ya llevamos un año juntos un año y pico donde ya nos sacaron tres modelos diferentes y seguirá pasando creo que hicimos una buena amistad con los dueños así que Walter aparte está trabajando ahí también Walter reparte birras también así que estamos muy contentos con la gente de 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 y por la iniciativa seguramente con el tiempo y la hora de la pandemia alguna novedad nueva van a tener algo nuevo Ya que hay Bastantes personas del otro lado Viendo este vivo y que Después va a quedar en nuestro Instagram Les avisamos que pueden conseguir Esa cerveza de 30 años de orcas Hay envíos a todo el país Con excelentes precios ahí Lo pueden encontrar en la fanpage de los chicos Sí, la pueden encontrar Sí, Topo Perdón que se cortó La pueden encontrar ahí donde dijiste vos En las páginas de nosotros Las envían por Por correo, qué sé yo Las envían volando Volando Sí, y después de una o dos latas Terminás volando vos porque la verdad que están increíbles Gracias, gracias Claudio Hay buenos recuerdos de De la presentación de la cerveza En su anteúltima presentación Aquí en Córdoba, ahí en Zombie Rock Bar Donde estuvimos todos también Recuerdo que me llevaron ahí A la presentación de la cerveza Lo cual tomé una cervecita Traté de tomar lo menos posible Porque de ahí nos llevaban ya A tocar Así que Trato de no ver Antes del show Pero no puedo No tomar ahí con la gente Así que Recuerdo gran momento Aparte Muy buena gente La de Zombie Rock Donde Nos atendieron con muy buena onda Y Nada, genial La pasé bárbaro Ese rato que estuve ahí Con los dueños Y con los chicos ahí Los fans de Córdoba Así que Es más Ese día vino gente de Buenos Aires A vernos Y Pasó por ahí Y se quedó ahí un rato De personas De asistentes Han pasado Tanto por el Capitán Blue XL Como por el chiquito Por el grande Solían tocar en el Ya desintegrado Faruk Que estaba al frente De De Guernica Que ahora es un depósito De De basura Ahí se hacían los Metapest Donde tocaba Orcas también Allá por el Dos mil y pico Tienen varios escenarios Y siempre creo yo Que son unas de las bandas Que más espera la gente Aquí en Córdoba Y mirá Marcy Vamos ahí Claudio Vamos ahí De acuerdo Vamos desde el año 91 A tocar Tocábamos en la asociación Polaca Donde solíamos tocar siempre Habíamos hecho como Cinco o seis shows Ahí Tocamos en En Tomate Qué sé yo La cantidad de lugares Que tocamos Este En Córdoba Creo que es la provincia Que más hemos tocado Hemos llegado a tocar Dos o tres veces por año O cuatro En la época del dos mil cuatro En la época Pudor Pudor De Orcas Que estábamos con el disco Domencial Que no parábamos de tocar Hicimos doscientos shows En un año Este Hemos tocado en Córdoba Un lunes Un martes Cosas increíbles Tocamos en el salón General Paz Un lugar muy grande Que había ahí No sé si lo recordás Nos llegaba el querido Marquilio Banil Sí, sí No, hermoso Bueno, fijate Como nos gusta tanto Córdoba Que Cuálter Se construye un terreno Se está haciendo una casa Ahí en Córdoba Este Gabriel Viz El ex guitarrista de Orca Vivía abajo De un cerro mitorco Este Nadie A mí me encanta O sea Yo cada vez que voy a tocar A Cosquín Me quedo cuatro o cinco días Tengo Mucha gente que quiero mucho En Córdoba El papi Y toda esa gente hermosa De San Francisco Y de Carlos Paz Que me hacen tan feliz Cada vez que voy Y no me dejan pagar nada Estos hijos de puta Una barra inmensa Hermosa Este No, amo Córdoba Creo que Que el día que me retire Siempre lo digo Me voy a ir a vivir allá Yo acá a la ciudad Yo a ser porteño Acá es una porquería Muchos músicos Terminan Viniéndose a Córdoba Y como vos decís Comprando un terreno El Tano Marcielo Está viviendo por acá Por Córdoba Bueno Walter Sabía que Estaba con un terreno Por acá Un montón de músicos Que se van acercando A las sierras de Córdoba También Las pelotas Tienen acá Su estudio de grabación Matido en medio De las sierras Está bueno Eso de que Comentás también Del contacto Con la gente Porque han pasado Muchos años Y me imagino Que has conocido Cientos y cientos De personas Pero más allá De eso Creo que Orcas También Siempre ha sido Muy cercano Al público Nunca Han negado Una foto O han tenido Que lidiar Con ese tipo De cosas Que lidia el músico De por ahí Estar cansado Y tener ese Amontonamiento De gente Pero nunca Nunca lo han demostrado O nunca Nunca ha pasado Por lo menos Yo no lo he visto En los años Que comparto Cosas con ustedes No Bueno No No podés No No es legal Un saludo a nadie O sea Por más que Te puede pasar Que venís de gira Con Fiore Porque nos ha pasado Nosotros estás Todo el año De gira Tocando Como cuando vos Tienes que hacer El programa de radio Y a trabajar enfermo Pero no Nosotros somos En lo posible Lo más cariñoso Con la gente Porque es lo que Nos hizo llegar Hasta acá 30 años de Orca Es por la gente No por nosotros Porque yo podía Haber tocando Pero en definitiva Lo que le decía Es la gente Que me viene a ver ¿Me tenés claro? Si no hubiera la gente O no hubiese la gente La cantidad de gente Necesaria Opa Yo no hubiese existido más Esto es todo Por el público Por eso yo En mis redes sociales Trato de contestarle A todos Se me hace difícil A veces Porque entre el Twitter Y el Facebook Y el Instagram Y todas esas cosas Recibo muchos Mensajes por día Privados Y en los feeds De las redes sociales Donde el cual A veces Se me pasan Algunas cosas O a veces contesto Un mes más tarde Y te dirán Está loco Que se le voy a hacer un año Pero bueno Me sale así Y trato de contestarla A todos En la medida que pueda Porque soy un agradecido De la gente Siempre que puedo Se los agradezco Porque no hay nada Como te dije antes El día que me muera Y vuelva a tocar Quiero ser músico Otra vez Porque la gente Es lo más lindo que hay En cualquier parte De la Argentina Más que nada Y más que nada En el interior Tenía que hablar El respeto Y la humildad Y el cariño Ya acá en Buenos Aires Como están más acostumbrados Se hace más duro Pero en el interior Te encontrás con cosas hermosas Yo he tocado ponerle Creo que fue en Jujuy Donde vino una familia A caballo A verme El papá La nena Y la señora Hizo 150 kilómetros A caballo Lo cual Sacó la entrada Para los dos Porque la nita Entró Y cuando yo Lo veo El plato Que baja del caballo Ok Yo lo veo Que baja del caballo Con una campera De cuero Me viene a saludar Obvio que Lo estaba esperando Para que me salude Y el chabón Me contó Que cuando pagó Las entradas Se quedó sin comer Porque le había salido De las entradas Bueno El chabón Era muy humilde Imagínate que venía caballo Y me tocaba la campera A mí Yo tenía una campera Después Él tenía una Y me tocaba la campera Y me decía Qué buena que está Yo tenía como 10 camperas ¿Viste? Y el flaco Tenía una toda ahí Y me dio Loco ¿Tupo querido? ¿Se nos cortó? Sí, suele pasar Creo que cuando se cumple La hora Algo así ¿No? Sí, sí, sí Estabas contándonos De esa familia Que lo fue a ver Desde Jujuy A caballo Y bueno, nada Y me dio mucha tristeza Fíjate el cariño Que nos tenía Que 150 kilómetros A caballo Con la nene Y la señora Pagó la entrada Y me contó Que esa semana No iba a comer Porque se había gastado De la plata A la entrada Para ver Muy fuerte Fíjate Hasta donde llega El amor de la gente Claudio ¿Viste? Y así Millones de anécdotas Por el interior ¿Viste? Muchas Por eso te digo Que es mucho más cariñoso Obvio que el público Argentino está buenísimo El público de Buenos Aires Pero cada lugar Cada lugar Tiene su Su magia ¿Viste? Hace poco tiempo Estuvieron tocando En Río Tercero Acá en Córdoba Que es una localidad No tan grande Y los recibió Con muchísima gente En Río Tercero Hace unos dos años Hermoso Creo que no habíamos ido Nunca Si pasamos Había sido Muchos años Pero siempre Íbamos a Río Cuarto Creo Este Sí No Aparte El hermoso lugar Claro Me recuerdo Que era un gimnasio Muy lindo Este Muy buena La producción Del lugar Este Y bueno Cuando hacen las cosas Bien Por eso Fue tanta gente Hablando ¿No? Cuando las cosas Están bien hechas Este No pueden fallar Totalmente ¿Cómo estás viendo Estas ediciones Del Cosquín Rock Donde lamentablemente Como bien decías vos Estamos pasando Quizás por una Una meseta La escena pesada Dentro de Del país Pero sin embargo Orcas Viene estando presente Desde hace años Y ha sido la banda Que más veces Ha tocado en el Cosquín Rock Dentro del género Pesado Dentro del metal ¿Cómo ves La escena? ¿Cómo ves La El El festival Hoy en día Esa que no haya Un escenario De heavy metal Como tuvimos siempre Por suerte Siempre la producción Se acuerda De nosotros Y fuimos La única banda De heavy metal En representar A todo el palo De acá Este Tocamos ahí En el hangar Que Está bien Mira Antes que nada Prefiero Tocar O sea Este Ojalá puedan Puedan volver Y que Es lo que te dije Antes Como en el momento Que estaba pasando El rock Estaba tocando Woz Donde en otra época Estaba tocando Deep Party O Antrack O Exod O Sepultura No tengo nada En contra de Woz Ni de la nueva nombre Porque es el único Que conozco Si no que Nada Que los chicos Están en otra Y ya Va a volver Los productores Hacen los recitales Para que les vaya bien O sea No van a hacer recitales Para perder plata Me parece perfecto Porque Está buenísimo Que la gente Que escucha Todo el trap Y llene los lugares Dentro de todo Por lo menos Quedó un espacio Chiquito para el heavy metal Que ahí Estuvimos haciendo El aguante Y ojalá Y ojalá en lo que viene Se haga Había escuchado Que se iba a hacer Cosquín acá En Buenos Aires Y íbamos En Buenos Aires Así que Nada Nosotros somos Unos agradecidos De tocar siempre Cosquín Nos han entregado Una placa Creo que hace Dos años atrás Nos entregaron Una placa Y a las pelotas Por ser las bandas Que más veces Tocaron Creo que tocamos Trece años seguidos Trece un montón Este Recuerdo haber tocado Con Riz Barón Rojo No hubo unos Cosquín Inolvidables 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 Pero bueno Ojalá que se vuelva Seguramente Ojalá Ojalá algún día Se vuelva a repetir eso Topo querido Te agradezco muchísimo Por tu tiempo Con Con Cuero y Metal Sabes que Que sos un amigo De la casa Te apreciamos un montón Desde hace varios años ya Así que Espero Reencontrarte pronto Cuando pase todo esto Te mando un abrazo Virtual Con Barbijo Incluido Y nos estaremos Reencontrando Pronto Te agradezco Por tu tiempo Siempre Gracias a vos Claudio Como siempre Por tu buena atención Y cariño Que nos tenés Y sé que lo que eres A Luquita Así que no El agradecido soy yo Que me llames acá a casa Para poder hacer una nota Que me viene bien Me despejo un rato Y puedo echarla con vos Así que sabés Que me gusta el programa Bueno Un saludo Para todos los oyentes Que estuvieron Escuchando Y viéndolo Hablamos con Claudito Así que bueno Te mando un abrazo grande Cuidate Cuidá la familia Que de esta Parece una boludez El eslogan Que de esta salimos Todos juntos Pero es verdad Salimos todos juntos Así que desde acá Desde Buenos Aires De Olivia Súper corteño Te mando un beso Te quiero mucho Y un saludo ahí A todos los chicos Que estuvieron escuchando Y se pasan un ratito acá Disfrutando un ratito Con nosotros Nos vemos chicos Muchas gracias Topo Un abrazo